Voy a darme un verdadero gusto de charlar con alguien que son de esos jugadores con los que yo crecí futbolísticamente, a quienes admiro profundamente porque han construido una carrera por distintos lugares de mucho éxito, siendo embajadores en definitiva de la Argentina. Desde aquel equipo que jugaba en los juveniles, él asombró a todo el mundo de muy chiquito, en River, y hoy ya es que es un embajador de la Argentina, y es Andrés D'Alessandro. Andrés, querido, un placer saludarlo a un embajador de la Paternal. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Marcelo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Primero, gracias por atenderme, atendernos acá a toda la gente. Es una radio que llega al Uruguay también, es Radio Colonia, con toda la historia que tiene Radio Colonia en la Argentina. Y hacemos el programa que es Cómo te va, Benedetto, y vamos a hablar con Andrés D'Alessandro. Andrés, querido, cuando miras para atrás, ¿qué te genera todo lo que lograste construir? Y es felicidad. Me parece que la palabra es por todo lo que, como dijiste, surgido, salido y nacido en la Paternal, mi barrio. Cuando salgo de lo que es mi realidad, de mi casa, de todo lo que veo después que pasó, es un sentimiento de haber cumplido y de agradecimiento a mi familia, a los que hicieron posible que yo pueda haber sido jugador de fútbol. Y lo lograste porque uno habla de ser embajador, porque ya no sos alguien del fútbol que le diste mucho a la selección, que le diste mucho a un montón de clubes. También en Porto Alegre sos ídolo, te fuiste a dar un gusto al Uruguay, lo estás haciendo con responsabilidad. ¿Cuál fue el mejor D'Alessandro para vos? Es muy difícil. A mí no me gusta mucho hablar de mí, ¿viste? Claro, claro. Eso siempre lo dejamos para los demás y los que realmente me acompañaron en estos 21 años de carrera. Sí, tuve momentos que es imposible olvidarlos y que me quedaron muy marcados, que fue la época de Bielsa, de Marcelo en la selección, que me hubiese gustado estar un poco más. Me quedó marcado el Sub-20, como dijiste, me quedó marcada la Olimpíada, que fue espectacular. Y después, bueno, en varios clubes, haber salido de River no es poco. Sí, el orgullo de decir salir de River, que no todos lo pueden decir. Esto no es para todo y esto es una de las cosas que te da el fútbol. Nosotros, cuando digo nosotros, todos los que hemos salido de River, tuvimos la suerte de salir de un club enorme, que no todos tienen la suerte y por ahí la tienen que pelear un poco más de lo que la peleamos nosotros. Pero bueno, son cosas que quedaron marcadas en mi carrera, obviamente. Manuel, vos sabés que voy recorriendo porque uno pudo vivir toda tu carrera desde mi proceso, desde el otro lugar que me corresponde. Y digo, no solamente todo esto que estabas marcando, que son hitos muy, muy trascendentes en la vida de alguien que ha hecho una carrera fenomenal, sino también pensando en que vas a dejar, a veces digo, y entendeme la comparación que voy a hacer desde lo futbolístico y por qué de la admiración. Pues yo digo, Ronaldo tira la bicicleta. Entendeme de lo que, a mí me encanta, uno es el jugador frustrado. En la vida vos imitas a jugadores, después te sale todo mal, claramente. Y yo digo, y Andrés va a terminar siendo la boba de D'Alessandro, ¿entendés? O sea, no solamente es que regaste el fútbol desde tu capacidad, tu inteligencia, tu liderazgo, sino también hay algo que va a quedar, che, D'Alessandro es la boba. No lo estoy, entendeme, reduciendo solamente a esta parte, sino a lo que han logrado con la pelota. No, y es verdad, ¿sabés qué? Una de las primeras cosas cuando llegué acá a Nacional, los pibes se reían y me decían, hacerme la boba, ¿viste? ¿Viste? ¿Ves? Claro, claro. Es como una marca registrada, ¿no? Y bueno, fue el chacho que la puso, ya le puso eso, el nombre ese ya lo conté varias veces. Pero lo importante acá, y lo de fondo, es haber sido, haber dejado, o dejar, ¿no?, el día que pare, un legado, una historia, o haber sido alguien para muchas personas. ¿Sí? Haber sido un ejemplo positivo. Eso a mí me preocupa muchísimo en este último tiempo, porque tenemos varios ejemplos negativos en la sociedad, porque tenemos un montón de cosas que pasan en nuestro país, entonces, del lado del fútbol, nosotros muchas veces somos ejemplos por lo que hacemos y por lo que decimos, ¿sí? Muchas veces por lo que decimos mucho más, y eso me preocupa. Entonces, me gustaría dejar algo positivo, ¿sí? Ser alguien que, bueno, que intentó hacer las cosas bien, pero que también fuera del fútbol dejó algo, dejó un mensaje, ¿viste? Eso me parece que es una preocupación que deberíamos tener todos los jugadores, porque nosotros somos jugadores y después se nos termina, y personas somos siempre, ¿viste? La vida de jugador nuestra es muy corta, y después tenemos que seguir viviendo. Entonces, esto se refiere, y me refiero, ¿no?, a lo que vive el jugador del fútbol, a todos los que piensan que nuestra vida es color de rosa, que, ¿viste?, que hotel es lindo, que esto, que lo otro, pero, bueno, vivimos como ustedes, tenemos problemas, y está bueno estar en la tierra, con los pies sobre la tierra, para saber que después tenemos que seguir viviendo. Y lo has logrado, si te interesa un poco la opinión de esa percepción que tenés, de esa búsqueda que tenés, con intensidad, lo has logrado, en una carrera larguísima, que todavía sigue vigente, y yo creo que los chicos te escuchan con mucha atención, porque sé eso también, el jugador de fútbol necesita, recién Cauterucho le preguntábamos por Mascherano, y me dice, ¿y la humildad de Mascherano? Es la humildad que ustedes no advierten hacia afuera. Claro, vos has vivido con un montón de jugadores enormes, vos lo sos también, pero en el fondo decís, bueno, lo bajás toda la tierra. Por eso te preguntaba lo de Messi, son jugadores que están, a veces uno la nota, la hace para la gente, fundamentalmente. Nosotros somos un vehículo, yo te puedo contar mi experiencia, no le interesa a nadie, pero sí me interesa que vos le cuentes todo este legado que vos estás dejando, que lo contás, lo expresás, lo manifestás, hablas del valor de River, eso tiene que ver con la educación, eso fue cuando arrancaste, ¿entendés? Vos no te olvidás de quién te dio una mano, hablas del barrio, no te olvidás del barrio, la esencia la tenés, por eso apelo también a que me cuente historias con Messi, ¿qué recordás vos? ¿Qué le contás a los pibes? Porque los pibes te deben preguntar de toda tu historia, Andrés. Sí, a ver, yo me quiero, Marce, yo te agradezco, yo me quiero separar un poquito de estos fenómenos de Mascherano, de Messi, que están en otro nivel, ¿viste? Porque llegaron a un nivel el Kun Agüero, llegaron a un nivel el Pipa de Guay, llegaron a un nivel que todo el mundo desea. Claro. Sí, yo y muchos más, y son pocos los que llegan. Mira. Sí, no son todos los que llegan a ese nivel. Siempre soñamos en llegar a ese nivel, en jugar en Barcelona, en Real Madrid, hoy en Manchester City, en Liverpool, bueno, yo lo que pude cumplir es pasar por varias ligas, pasar por varios campeonatos, ¿me entiendes? Sí. Decir, bueno, jugué acá, jugué allá, bueno, eso me deja orgulloso, ¿me entiendes? Haber jugado en Inglaterra, haber jugado en España, haber jugado en Alemania, haber salido a mi país, haber salido a mi barrio. Y eso es lo que vos decís, son valores, eso se resume a la palabra valores. Yo no me puedo olvidar de River, no me puedo olvidar de todo lo que me dio River, de medio colegio, medio de comer, bueno, sin hablar de mi familia, obviamente, que vos los conocés, y lo que lucharon, y lo que hicieron posible, de que yo pueda ser jugador de fútbol. Esto es valores, y esto no hay que perderlo en el largo camino que tenemos. A veces nos confundimos, obviamente, pero siempre hay alguien al lado que nos da un golpe para volver a la realidad. Qué buena, qué buena frase esa. Sarita, quiero que participe, está hablando Andrés D'Alessandro, para mí un jugador súper embajador de la Argentina con valores, que es lo que acaba de decir, es dejar algo, porque si no, las notas pasan solamente, y es entregarle al que está del otro lado, que el jugador tiene una cabeza, y ha sido un líder, porque este fue el líder en los vestuarios de varios equipos. Sarita. Hola Andrés, buenas tardes. A lo largo de tu carrera tuviste a grandes entrenadores como Bielsa, Gallardo, te quería preguntar qué te enseñaron ambos que podés contar, y si notaste similitudes en la forma de trabajo. Bueno, te respondo de atrás para adelante, similitudes muchas, porque bueno, Marcelo lo tuvo mucho tiempo a... Marcelo lo tuvo mucho tiempo a Marcelo, y similitudes varias, el hecho de ser intenso, el hecho de ser justo, el hecho del respeto que tiene hacia el jugador, de ser frontal, todas esas cosas las tenía Marcelo Bielsa, y las tiene Gallardo. Por eso que las cosas funcionan, yo con Marcelo, yo digo que fue el mejor que tuve, porque me hizo mejor persona, me hizo mejor jugador en ese momento, me hizo crecer de una manera increíble en poco tiempo, desde la primera vez que me llevan en el 99 a una gira con la selección, empecé a aprender y empecé a absorber todo lo que le decía a los más grandes. Estaba ahí, escuchaba, porque no solo aprendemos de la práctica, sino también del oído, de escuchar lo que le dicen a los otros. Y él le hablaba a Crespo, le hablaba a Batistuta, le hablaba a Ortega, le hablaba a toda esa banda que fue al Mundial dormido de Japón, que estábamos, nosotros estábamos locos entrenando con ellos y bueno, y nosotros absorbíamos eso y ahí empezamos a aprender y después empecé a entender lo que significaba Marcelo Vienza para un jugador, o por lo menos para mí y para la mayoría. Ese tipo justo, ese tipo intenso en el día a día, que hay que obviamente tenerle paciencia porque es muy intenso, porque vive el fútbol, por eso le dicen loco, con una locura extrema, pero que te enseña en poco tiempo o te puede enseñar muchas cosas y si estás bien, si estás concentrado, si estás vivo para absorber rápido, si sos inteligente para entender los mensajes, es muy bueno y Marcelo Gallardo, lo mismo, lo tuve un año, me hubiese gustado tenerlo más, pero lo tuve un año y bueno, prácticamente parecido, ¿no? En el fútbol no hay nombres, si no hay laburo, hay entrenamiento, hay trabajo, no hay historia, ¿sí? no hay historia para jugar al fútbol y va a jugar el que está mejor y eso hace que tenga el grupo de su lado, eso hace que todos se maten por una idea de juego, un funcionamiento que hasta hoy le fue espectacular y lo va a seguir haciendo así porque cuando te ves un técnico que es justo, a veces te puede gustar o no, que te saque o no, obviamente y eso está bueno porque al jugador que no, que le da lo mismo jugar o no jugar, me imagino que Marcelo no le gustaría tenerlo, pero eso está bueno porque te mantiene competitivo, si no sos competitivo y no estás en el día a día a full, obviamente quedás atrás en la consideración tanto de Gallardo como de Bielsa en su momento. ¿Y te ves haciendo una carrera similar a la de Marcelo Gallardo estando justamente ahora en Nacional y si te gustaría ser entrenador? Ya me habían preguntado eso porque los caminos de Marcelo fueron parecidos, ¿no? Sí. Empezó acá y se fue para arriba. La carrera de Gallardo ya me parece que, no sé, va a ser muy difícil copiarla, ¿no? A alguien, ¿sí? Va a ser casi imposible para mí, diría. Por ahí aparece algún otro técnico acá a unos años, pero lo que hizo Marcelo en tan poco tiempo es algo espectacular. No sé si voy a ser entrenador, no sé si voy a ser entrenador, la verdad que no lo tengo claro todavía, por eso no te puedo responder. Sí te puedo decir que va a ser muy difícil reproducir todo lo que consiguió Marcelo en tan poco tiempo. Hablaste con mucho cariño de River, como no era otra manera de escuchar, y digo, a veces digo, decías, bueno, yo entré a River desde una puerta, ¿te imaginás volviendo a esa puerta? Pero desde el lugar que corresponde, ni siquiera te estoy preguntando si vas a ser entrenador porque no me interesa hoy, porque estás jugando ni nada. Simplemente, ¿te imaginás yendo a la cancha viendo a River otra vez cuando termine todo con tus hijos, así? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Sí. Seguramente tengo, tengo hoy tengo mi base en Porto Alegre porque bueno, fueron muchos años, fueron 12 años y mis hijos prácticamente se criaron ahí por el trabajo, ¿no? Porque me hubiese gustado criarlos en Argentina con los abuelos, con mis amigos y bueno, no se pudo porque bueno, el fútbol tiene estas cosas. Pero sí, cuando volvamos a Argentina ellos ya saben más o menos, no saben por ahí todo lo que el padre jugó, por ahí el tiempo que jugó en River y todo, pero bueno, saben la historia del club, tienen todas las camisetas y seguramente volveremos a River como hinchos. Qué bueno, qué bueno eso. Sarita, la última para ir terminando con Andrés, un gran lujo que nos estamos dando con Andrés de Alessandra. Sí, a comienzos de este año sonó tanto Gabriel Neves como la borda para River, dos compañeros tuyos en Nacional. También hace poco Brian Ocampo publicó una foto con un termo con el escudo de River. ¿En algún momento te preguntaron sobre el club o pudiste charlar con ellos? Preguntan siempre. ¿Quién no va a preguntar por arriba? Claro. Sí, preguntan siempre y bueno, el hecho de que hayan aparecido los nombres porque Marcelo lo conoce muy bien algunos, los habrán tenido de jugador capaz o los debe conocer. así que me dijiste tres jugadores que son titulares de nuestro equipo uno está en la selección uruguaya Neves ya estuvo y la borda bueno, sigue creciendo y es titular así que Nacional sigue lo importante es que siguen sacando jugadores y jugadores jóvenes Uruguay es impresionante y siempre lo decimos lo mismo es impresionante los jugadores que saca y que sigue sacando porque bueno se los ve por todos lados y la selección es una realidad de eso que ha sufrido una renovación importante y bueno y se están adaptando Ahora sí la última Andrés vos sabes que tiene que ver con la palabra porque la verdad que lo explicas muy bien tenés una gran riqueza de vocabulario tenés una impronta que has conseguido en este tiempo la 10 de River es muy pesada siempre decimos nosotros no sé si he equivocado o no calculo que sí y te pregunto a vos porque viste que a Carrascal le está costando los compañeros lo recontrabancan dame una no sé si un consejo lo que fuera de una reflexión una devolución de esa 10 que lleva a Carrascal Mirá me habían preguntado una vez yo lo que dije era que obviamente no soy yo quien decide y eso es Marcelo quien decide y obviamente que mejor que Marcelo que ya la usó y sabe bien como es el tema de la 10 de River que la han usado jugadores emblemáticos y máximos ídolos del club yo creo que la 10 de River es pesada pero también le sacaría el peso en el caso de Carrascal lo dejaría dejaría tranquilo dejaría jugar que él piense que tiene la 47 la 48 la 70 claro porque si no le metemos un peso que por ahí tranquilamente la puede usar como la puede usar para la vecino también me parece que es un jugador que tiene las características se dan las características siempre el líder de River siempre tuvo esas características de buen pie de visión de juego de esas características de enganche muchos zurdos hubo muchos zurdos también hubo derecho pero siempre con esas características y hoy los que veo con esas características son para vecino y Carrascal no hay que apresurarlo porque es joven ¿no? ¿cuántos años tiene? tiene 22, 23 años ¿cuántos años tiene? 23 bueno no hay que apresurarlo hay que dejarlo jugar tranquilo jugar en River no es fácil la camiseta de River es pesada no solo la 10 sino la camiseta de River es pesadísima pero tiene un jefe que va a saber llevarlo de la mejor manera y yo digo así cuando existe una base importante en el equipo un equipo bien consolidado un equipo que tiene una base jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes como Leo como John y Maidana los jugadores se sienten más cómodos y seguramente en algún momento se va a soltar y va a demostrar todo lo que sabe la verdad que es un orgullo haber compartido desde el lugar que me corresponde haber visto tu tarea cómo te desenvolviste cómo fuiste persona cómo fuiste generoso hay un montón de cosas me gustaría decírtelo que te lo voy a decir personalmente pero has dejado un legado Sabelo no solamente dentro sino fuera de la cancha que es donde a vos más te interesa y me parece que es el mensaje correcto Sabelo que hay uno que de Chambón cuando vamos a jugar con los chicos con el pollo con todo intenta hacer la boba yo soy el único zurdo malo que nació en la paternal pero bueno no importa lo hago yo te veo en el programa yo te veo yo te veo yo te veo un poquito nada pero bueno soy el único zurdo malo así que disfruta mucho sabés que te aprecio que te valoro y que te respeto mucho Andrés así que te mando un abrazo gigante para vos y para tu familia a tus viejos a quienes quiero mucho y a tu hermano gracias bueno muchas gracias nada gracias a ustedes nada acá en Uruguay tratando de pasar mis últimos años en el fútbol ni que pregunté por el retiro reconocer que se termina claro no te preocupes no pero es difícil reconocer que se termina es complicado porque te preparas te preparas tanto para hacer algo que después se termina no es que soy un abogado que puedo trabajar hasta los 70 años un contador esto se termina entonces tiene su parte buena porque empieza otra vida pero tiene su parte triste porque bueno es cortito así que por eso le decimos a los jóvenes que lo aprovechen la verdad que Andrés es un lujazo que nos dimos realmente ni siquiera te pregunté por tu retiro pero bueno sé que lo tenés en la cara no está cerca pero nunca se sabe nunca se sabe disfruta mucho y el partido de despedida quiero estar abrazo grande bueno gracias un saludo para todos chao Andrés D'Alessandro charlando con nosotros